Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. Y hace unos años atrás yo comencé a dejar crecer mi cabello y en aquel entonces no existía un JM Montaño que me guiara en el proceso o incluso no existía ningún reto muchachón donde yo pudiera unirme a esta comunidad de muchachones y sentirme apoyado preguntándole a algún otro muchachón cómo va en su proceso de crecimiento del cabello. En ese entonces no existía nadie que me pudiera guiar. Era simplemente yo y los consejos que mi barbero me pudiera dar. En este proceso de crecimiento fui aprendiendo muchas cosas y también cometí varios errores que el día de hoy te quiero compartir a ti para que no los cometas de la misma forma que yo lo hice. Y si tú quieres más consejos como estos para el cuidado de tu cabello, dejarlo crecer y se vea mucho mejor, sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. Así que sígueme en este momento. El primer error que cometí fue hacer despuntes a mi cabello cada dos meses. Sí, sí, lo sé, todos van a comentar ahorita que no se debe despuntar el cabello si lo estás dejando crecer. Y como siempre se los he dicho, el proceso de crecimiento del cabello es personal de cada quien. Pero en aquel entonces yo despuntaba mi cabello cada dos meses y como les digo, yo en aquel entonces no sabía qué hacer y yo estaba experimentando con mi cabello al dejarlo crecer. Y así estuve por aproximadamente unos seis meses dando despuntes cada dos meses. Esto quiere decir que me hice tres despuntes en ese proceso de crecimiento. Pero me desesperé porque mi cabello no crecía lo suficiente como yo lo esperaba, así que dejé de recortarlo cada dos meses. En base a esta experiencia es que yo les aconsejo a ustedes que hagan su primer despunte entre el cuarto y quinto mes. Y esto es para en este primer despunte darle forma y dirección a su cabello. Y el segundo despunte hacerlo entre el mes 10, 11 y esto para reafirmar el estilo y dirección que le vamos a estar dando para cuando tengamos el cabello largo. Y ya después del segundo despunte, si es que yo recomiendo esperar varios meses después para hacer el tercer despunte. Para ahora sí poder ver un gran avance en el proceso de crecimiento de tu cabello, lo puedas ver mucho más largo. Quizás yo recomiendo entre 9 y 10 meses después de tu segundo despunte. Pero sí, esto es en base a mi experiencia personal. Pero bueno, sí. Mi primer error fue haber hecho despunte cada dos meses por seis meses. Mi segundo error fue no utilizar un shampoo que me ayudara a fortalecer mi cabello, a prevenir la caída del cabello o incluso que pudiera acelerar un poco el proceso de crecimiento del cabello. Y yo seguía utilizando el mismo shampoo comercial de toda la vida. Pero después en este proceso de crecimiento me di cuenta que era importante utilizar un shampoo que fortaleciera mi cabello. Ya que estaba ganando más volumen y peso en mi cabello y por lo tanto esto estaba haciendo que se cayera con mayor frecuencia mi cabello. Y esto no me lo dijo nadie en su momento y yo creía que me iba a quedar pelón. Pero después comencé a utilizar un shampoo que ayudara a prevenir la caída del cabello y la calvicie por este mismo miedo a quedarme pelón. Y fue ahí donde noté la diferencia y me di cuenta que esa era la pequeña cosa que hacía falta en mi cuidado personal del cabello. Y actualmente estoy utilizando este shampoo anticaída de la marca Billion junto con este spray anticaída. Los utilizo los dos y esto es lo que estoy utilizando actualmente para prevenir la caída de mi cabello y fortalecerlo aún más. Esto no es un comercial, no están pagándome por esto. Es una recomendación de corazón que les quiero hacer a ustedes muchachones porque sé que muchos están dejando crecer el cabello y es algo que nos sentimos a veces perdidos no saber qué shampoo estar utilizando. Estas dos cosas son las que yo utilizo para prevenir la caída de mi cabello. Si a ustedes les interesa utilizar este mismo shampoo y spray anticaída que yo estoy utilizando les dejo el link a la tienda acá abajo en la descripción junto con el Instagram y el número de contacto que es como yo lo suelo comprar. Tercer error que yo cometí fue no cuidar mi cabello desde el inicio. Yo siempre he sido alguien que se preocupa mucho por cómo se ve su cabello y cuidarlo aunque lo tenga largo o corto. Pero una vez que tienes tu cabello largo te das cuenta de la cantidad de cosas que debes hacer para poder tener bien tu cabello. Yo al principio no utilizaba ni aceites, ni mascarillas ni nada en mi cabello absolutamente. Y conforme fue creciendo mi cabello me fui dando cuenta que se veía seco, sin brillo, enredado y se veía mal. Y comprendí que era porque no le estaba dando los cuidados necesarios que mi cabello necesitaba. Y principalmente los cuidados que un cabello largo necesitaba. Que estos consejos yo ya se los he dicho en muchas ocasiones aquí en mi canal. Y entonces comencé a buscar diferentes productos y aceites para que ayudaran a fortalecer mi cabello y a cuidarlo mucho más. Hasta que encontré los productos esenciales para mi tipo de cabello que si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta y sabrán que hace unos días me fui de vacaciones y en esas vacaciones pues se me tiró todo el aceite y todos los productos que yo estaba utilizando para mi cabello. Entonces ahorita estoy esperando que me lleguen para poder mostrárselos porque pues ahorita no los tengo. Pero en cuanto me lleguen yo les estaré mostrando por Instagram cuáles son los productos que utilizo porque sinceramente no me acuerdo del nombre. Cuarto error que yo cometía era que cuando tenía mi cabello largo yo tocaba demasiado mi cabello. Yo siempre estaba así, así, así moviéndome mi cabello para todas partes. Y algo que muy pocas personas saben es que tocar tu cabello demasiado con tus dedos o con tus manos lo quema y lo maltrata demasiado. Y también eso provocaba que se enredara mucho mi cabello o puede ser que también el tuyo se enrede mucho más. Yo no sabía que la suciedad que tenía en mis manos la llevaba a mi cabello y eso lo maltrataba. Y pasar mucho mis dedos sobre mi cabello lo quemaba y lo maltrataba lo que hacía que no se viera bien y por lo tanto las puntas se vieran mucho más maltratadas. En cuanto supe esto y que me lo contó mi barbero porque yo se lo comenté incluso él me dijo porque se notaba mucho como estaba quemado exactamente esta parte de mi cabello cuando supe que tocar mi cabello con mis dedos lo maltrataba y lo quemaba y lo hacía ver mal pues empecé a dejar de hacerlo de forma frecuente. Sí, en ocasiones lo seguía haciendo pero trataba de no hacerlo tan frecuentemente y si me daba cuenta que estaba pasando los dedos sobre mi cabello pues inmediatamente los quitaba y trataba de frenarme. Y así fue como me di cuenta que se veía mucho mejor después mi cabello cuando ya no lo estaba tocando. Así que ya sabes muchachos si tienes el cabello largo te lo estás dejando crecer o incluso aunque lo tengas así de corto como yo lo tengo en estos momentos no te lo estás tocando tanto para que así se vea mucho mejor. Quinto error que yo cometí también al tener mi cabello largo fue que yo lo seguía peinando con los mismos productos que lo peinaba antes cuando tenía mi cabello corto. Y la verdad es un tema que muy pocas personas tocan o conocen incluso y es que al dejarte crecer el cabello o cuando ya lo tienes largo debes de utilizar ciertos productos especiales para tu tipo de cabello largo para facilitarte más el peinado porque si sigues utilizando los mismos que cabello corto para peinar se complica muchísimo. Ya en otro video les contaré un poco más de los productos especiales para peinar cabello largo que yo les recomiendo en base a mi experiencia que uno de ellos ya lo descontinuaron. Pero bueno después se los contaré en otro video para que ustedes tengan toda la información si tienen ya el cabello largo o se lo están dejando crecer sepan qué productos especialmente y de qué marca deben de estarlos utilizando para peinar mejor su cabello largo. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido estos errores que yo cometí para que tú no los estés cometiendo en estos momentos que te estás dejando crecer el cabello. Recuerda que me puedes seguir en Instagram que es ahí donde estoy constantemente más en contacto contigo y compartiéndote más contenido y más consejos como este que te pueden servir para tener tu cabello largo sin errores y también no olvides suscribirte a este canal para que tengas más contenido sobre esto y yo te estoy documentando todos los meses mi proceso de crecimiento de mi cabello. Y también da like a este video si es que te gustaron los errores que yo cometí para que tú no los cometas así que da like en este momento. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.